DeFi desmitificado, con el ecosistema de Cardano listo para crecer exponencialmente 2022, ahora es el momento de familiarizarse con algunos de los principios fundamentales y la jerga detrás de DeFi. La cantidad de usuarios de ADA y desarrolladores de software que se basan en la cadena de bloques de Cardano continúa creciendo, con proyectos ahora en pruebas finales y comenzando a implementarse. Sitios como CardanoCube, BuildonCardano, Bullying on Cardano y Essential Cardano están ocupados mapeando un ecosistema emocionante. Cardano se ha creado como una plataforma segura y robusta para crear productos, servicios y sistemas basados en blockchain. Con una hoja de ruta clara para desarrollarse de manera constante, ahora vemos que se está escalando para servir a escala global. DeFi, las finanzas descentralizadas, se han disparado en los últimos años, abriendo una serie de nuevos instrumentos financieros, desde los útiles hasta los locamente especulativos. En última instancia, a medida que este mercado madura, el objetivo de DeFi es ayudar a las personas y empresas a participar en actividades financieras sin pasar por un intercambio central y costoso como un banco, o lograr mayor el rendimiento de sus activos en una era de inflación y tasas de interés negativas. Cardano ha ampliado esta idea. El objetivo es brindar servicios bancarios y de seguros económicos a los millones de personas en todo el mundo que no pueden acceder a dichos productos. Esto ayudaría a romper las barreras entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Llamamos a esta visión RealFi. A pesar de este aumento de Cardano, los niveles generales de comprensión y adopción de blockchain aún son bajos, no menos importante, debido a la montaña de jerga con la que toda persona criptocuriosa debe lidiar. Entonces, anticipándonos a la próxima ola de nuevo interés en Cardano, y particularmente para dar la bienvenida a nuevos lectores a este blog, pensamos que el comienzo podría ser un excelente lugar para comenzar. Así que intentaremos desglosar la complejidad de algunas nociones sobre las que leemos tan a menudo con blockchain. Términos como DeFi, RealFi, TheApps, Dex, Liquidex, etc. Van de la mano con los últimos productos del blockchain. Echemos un vistazo a lo que significan estos términos y comencemos con los conceptos básicos. Si pudieron darse cuenta, las mismas personas en Cardano y se están dando cuenta que la adopción masiva sobre Cardano va a comenzar muy pronto. No estoy diciendo que unos días ni unas semanas, pero sí a mediano plazo. Es por dicha razón que mencionaron estas palabras. La próxima ola de nuevo interés en Cardano. Eso es una señal clara de que Cardano comenzará a subir, y no menciono que ahora, tampoco mañana aunque lo esté haciendo, sino en el mediano plazo. Como saben queridos inversionistas, Cardano es un proyecto muy seguro, con mucha escalabilidad y sobre todo confianza, y es por dicha razón que este blog era importante de traérselos, para que vean la confianza de los desarrolladores de Cardano sobre su blockchain. El resto del blog son solamente conceptos que tocan sobre el mundo blockchain, que para que no sea repetido, si ya lo sabes, pues hasta aquí ya terminó el video. No obstante, para las personas que no lo conozcan, y sobre todo, recordemos que hay personas mayores viendo estos videos, les dejaré las imágenes para que puedan leerlo con tranquilidad. Obviamente, aumenté el tamaño de las palabras y también los conceptos lo pasé al español. A continuación, las imágenes. A continuación, las inmediaciones. Además, las imágenes. A continuación, las imágenes. ¡A continuación! La imágenes. Y a continuación. ¡A continuación, laucharme. Depende. Una. La cantora lo que Hebrew es debe que defining el boreal. Bueno, el orden de motivadores, que no washan muchos media y sus productos a todos los Y bueno, ¿qué más quieres? El mismo Ayok está diciendo que subirá el precio Y sobre todo que vienen nuevas personas al mundo de Cardano Mi nombre es Carlos Eduardo Nos vemos muy pronto ¡Holdiemos nada! ¡Suscríbete al canal!